Este sábado vamos a hacer un concierto con el Cuarteto de Guitarras de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes, acá en la Casa de la Cultura, a las 21 horas, donde van a poder escuchar música brasilera, música argentina, tanto folclore como tango, vamos a escuchar un tango de Piazzolla, en folclore unos arreglitos de tema de Cuchi Leguizamón, de Raúl Carnota, unas milongas, vamos a escuchar también un tango, va a estar el compositor que toca con nosotros, de Gustavo Navarro, que compuso para trío de guitarras en una versión de Cuarteto, como decía, música brasilera también, del compositor Celso Machado, que es un compositor que toma las músicas populares de Brasil y las arregla para Cuarteto de Guitarras de una manera interesante, digamos, usando esos ritmos y algunas melodías, pero con algunas armonías modernas, y bueno, es un repertorio, un paseo, digamos así, de la música argentina y latinoamericana, inclusive hasta va a haber un blues y partes de improvisación. El Cuarteto, estamos trabajando todo este año, se formó este año, a principios de año, y la idea es que a partir de ese Cuarteto, con todos los alumnos allá de guitarristas de la Escuela de Música de San Martín, se empiece a formar la orquesta de guitarras de distintos niveles, inclusive la idea es empezar a hacer intercambios con los profesores de toda la zona, con los alumnos guitarristas de acá y todo eso, porque es muy interesante esto de tocar música en conjunto, que en Argentina no está tan desarrollado, en algunos lugares hay orquesta de guitarra, pero mucho más está en Brasil desarrollado, esto es muy lindo, muy divertido, y como dijo un gran compositor, la guitarra es como una orquesta en miniatura, por la sutileza y la riqueza tímbrica que tiene, entonces se pueden trabajar muchas cosas, inclusive también agregando instrumentos parientes de la guitarra, como el cavaquini, el ukelele, el charango, y se logra una sonoridad muy bonita. Así que es la muestra del trabajo de ensayo durante todo el año, que recientemente tocamos en la Semana Musical Brasilera, y ahora venimos a... La música de fondo que estamos escuchando es de... Justamente, la música de fondo es una música solista que voy a tocar, de música de un autor español, Antonio Ruiz Pipó, canción y danza, van a haber unas intervenciones individuales de cada profesor también, de música, por ejemplo, en este caso española, vamos a escuchar algo también del compositor cubano Leo Brower, de un compositor estadounidense, también una música muy interesante que va a tocar Gustavo Navarro, y la colega va a tocar un lloro brasilero. O sea que es música veraniega, música fresca, son obras que son breves, y va a ser así un salpicre, digamos, de música de... ¿Esto va a ser con entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, acá en la salita que ha quedado muy linda, de la Casa de la Cultura, a las 21 horas, así que esperamos que vengan a disfrutar de... Un concierto no se siente y se terminó y no se dé cuenta que pasó toda esa hora de música. Porque veremos el ministerio de Basc estou... Aquí, ¿no es un saludo... un saludo... Un saludo... Un saludo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.